Hola, ¿cómo están? Hoy día con Sabor USA voy a hacer una tabla de picoteo, obviamente muy gringa con hartos productos ricos, deliciosos para compartir ahora en el verano y vamos a hacer un dips de dos tipos de queso, queso crema y este otro que es un red cheddar que viene de Estados Unidos, un poco de crema y espinaca, bien fácil. Y además la tabla la vamos a acompañar con todos estos productos, que aquí tenemos cranberries, tenemos estos mangos deshidratados que son increíbles, estas galletitas de queso y por supuesto estos pretzel chips también que los pueden encontrar en el supermercado y un poco de pecanas también para ponerle un fruto seco y harto sabor. Así que nos vamos a ir ahora a armar nuestro dips que es muy fácil, muy rápido que eso es lo que más me gusta. Vamos a ocupar este quesito que tenemos acá, no lo vamos a usar entero, vamos a usar la mitad, así que esta otra la vamos a reservar para ponérsela también a nuestra tabla así con el quesito picado también que es muy rico. Y acá vamos a usar 100 gramos de este queso crema, tenemos ahí y lo vamos a abrir también acá para ponerlo a nuestro sartén, tenerlo listo, listo, listo para utilizar. Así que ahí vamos y nos vamos ahora con nuestro queso que vamos a aprovechar acá de cortarlo un poquito más chiquitito para que se derrita más rápido. Así que lo ponen así, lo cortan bien rústico porque en realidad esto va a ir a... Perfecto. Y por último le vamos a poner acá encima nuestro queso crema y ahí estamos ya. Con todos nuestros ingredientes nos vamos ahora aquí a la encimera. Entonces lo primero que vamos a hacer es prender el sartén, le vamos a poner un buen chorro de aceite de oliva, idealmente, es también con el que más me gusta cocinar. Y vamos a ir a buscar las espinacas que las deje allá. Ahí tenemos nuestras espinacas. Lo único que vamos a hacer con las espinacas es cortarlas un poquito más finitas, ¿ya? Porque a veces no... Va a quedar muy grande el pedazo, igual disminuye mucho, son más o menos 100-150 gramos que van a usar en este dip. Así que estamos acá. ¿Ven? Ahí... Ahí mi asistente me prendió la luz. Excelente. Y es una buena forma de poner verduritas también en la tabla de picoteo. Ahí vamos. Y lo vamos a poner aquí unos segundos, nada más. Lo vamos a dejar para devolverlo. Y vamos a revolver acá nuestras espinacas. Solo una cocción rápida. Vamos a sacar del fuego unos segundos acá. Y vamos a poner nuestros quesos, para que se derritan ahora. Con un poco de paciencia ahí, van a ver cómo se empieza a derretir estos quesitos que le pusimos. Fuego medio, no tan fuerte, porque no queremos que se quemen los quesos. Y le vamos a agregar también la crema. Que nos va a ayudar acá a emulsionar estos quesos. Ya, tenemos disuelto todo el queso. Miren, ahí estamos. Ya quedan unos pedacitos nomás, pero con el mismo calor se van a... Se van a ir disolviendo y le vamos a agregar acá la espinaca. Porque no queremos que se nos sobre cocine. Entonces por eso la cocinamos antes y la dejamos unos minutos. Apagamos el fuego y nos vamos a la tabla. Ahí es donde vamos a poner nuestro disolvido. El olor que tiene. Como yo siempre digo, el día que Instagram invente o se pueda oler algo, va a ser fantástico. Ya, y ahora ya tenemos listo nuestro dips acá. Yo lo que les decía, vamos a cortar también este pedacito de quesitos que nos quedaron. Red cheddar para ponérselo a nuestra tabla de picoteo. Ahí estamos. Y le vamos a poner mucho color a esta tabla. Va a quedar pero muy bonita para dar un picoteo increíble. Ahí estamos con los quesitos. Vamos a poner acá las pecanas. Ahí. Esto es muy rico porque esta es ácida. Entonces le entrego una acidez súper rico. Y a mí me encanta que la tabla tenga diferentes sabores. Y por supuesto coloridos también. Aquí vamos a necesitar una tijera porque está medio duro esto. Aquí vamos. Listo. Miren por favor estos nuevos lo que son. Entonces lo pueden cortar también si quieren. Si les salgan en algunos muy grande. Ven ahí con la manito. Pueden ir dándole diferentes formas. Estos productos. Yo les contaba. Estos tres están en Kiosk Club. Y este es de supermercado. Así que ahí. Estas galletitas de queso que son una adicción. Miren. Se las vamos a poner por aquí. Lo siento, pero yo tengo que probar esto. Demasiado bueno. Y acá están estos pretzel crispy también que se los vamos a poner acá a nuestra tablita. Y también nos sirven obviamente para el ponérselos acá a nuestro dios. Le vamos a poner unas acá. Ahí ven que se ven muy bonitas. Y vamos a poner un poquito más acá de estas galletitas de queso. Le podríamos poner también que hicieran un poco unas zanahorias, unos tomates cherry, otros frutos secos. Así que vamos a correr esto aquí. Acá tenemos nuestra tabla de picoteo. Bien, bien gringa, como pueden ver. Con hartos productos de Estados Unidos. Así que animarse a prepararla ahora en el verano. Bueno, el dips es muy rápido, muy rico. Con estos quesos de Estados Unidos que son deliciosos. Así que bueno, espero que se animen a prepararla. Y nos vemos en otra receta con Sabor USA. Y nos vemos en otra receta con Sabor USA. Hola. Gracias por ver el video.